Reflexionando, la infancia, nuestra infancia, tiene sus propias maneras de ver, de pensar y de sentir. Nada, nada hay más insensato que tratar de sustituirlas por las nuestras. Amigas, amigos, hay que permitir que nuestros niños, que nuestros infantes, desarrollen su propio sentido del pensamiento, del sentido de ver las cosas, y no tratar de imponerles nuestro criterio de adultos. Es muy diferente la forma de pensar de un niño a la forma de pensar de un adulto, pero eso sí, hay que educarlos dentro de las buenas costumbres.